ay qué fresco esto ay amiga sabe que la voy a invitar a un lugar muy bonito ya que me acordé se llama el parque leche miel donde queda eso ya vas a ver dónde queda esta parte muy linda vamos a ver como un heladito sí mira este es el parque que te estaba diciendo qué lindo esta parte turística no le parece hermoso y amiga está bonito ay amiga mira los pescaditos que están allá vea amiga miren las garapagas están allá mire ay amiguita mire tan lindo me parece muy hermoso esta parte muy lindo mire la laguna con sus animalitos ay amiga y en todas estas que comerán los quesitos pues amiga creo que por aquí de este lado como que venden purina mira y venden purina para las garapagas y para los pescaditos si quiere voy compro una o vamos ay sí amiga sí sí es verdad yo creo que la compras tú y la espero acá sí claro amiga yo voy vaya pero mejor dicho contento estos animaditos comiendo purina vamos a ver a echar ay amiga y que lindo esto sencillamente esto es muy una armadura lo más bonito que si hay una parte donde se puede comprar la comida para los pescitos y para las garapagas y amigas y la hecha a una y ella comen y sí ay qué lindo esto sabemos hermosa esa garapagas también que está allá, está muy bonito, muy bonito están bonitos, uy no que pereza esa persona que viene ahí, uy ni que venga acá ay amiga pero yo miro que es buena persona no, 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 él no hace nada él de buena persona, no, no hace nada como que hace nada, viene a pedir a molestar a las personas, pero que va a pedir, él no va a pedir nada amiga, no y viene para acá, pobrecito mire, ay no amiga casi se nos moja ay no hola pero es que siente ay él está jugando amiga, él está jugando mire, mire amiga yo no sé por qué aquí está como peligroso, verdad, es como peligroso ¿qué le pasa señor? ay amiga ya no esté aquí ay amiga no esté aquí no, mire como mejor ya la limpia no, no le ocurre ya mira amiga, ya, ya ya, 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 ya vayase, ya, 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 ya vayase, vayase ay amiga no se hace así con él que eres buena gente mire, lo vea no, mírelo para que lo miros y mire me embarró y mejor dicho ay ya la limpie mire, 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 mire ya, ya mire como bien, mira eso es como no, mira ya, ya, ya es muy bonito ay por qué eres así ay ay no señora ¿sí? no sabe no sabe no sabe qué tipo de persona hacía esa ay soy yo de bien Amigas está muy lindo, está fresquito, no te imaginas, sí, 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 amigas mírase, con brote, qué rico, ay, amigas, uy, adiós, ¿te conoce? ¿Cómo amor? ¿te conoce? Sí, claro, nos conocemos, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? No, yo no te conozco, no me conoce, no, no se acuerda de mí, Hola, ¿no? No, yo soy la misma persona que la toqué así, vestido de otro personaje, con un costal, pero bueno, amor, no me pare bolas, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, no me pregunto, no, no me pregunto, ay, amiga, amigas, te realmente las apariencias engañan, ¿verdad? Sí, amiga, ay, Dios mío, amiga, sí, mira, usted puede poner a un carácter, señora, ya, sí, mira, y le estaba diciendo, ay, amiga, Dios mío, bueno, pues esto me queda de reflexión, que uno no tiene que, tampoco, irse a la ligera contra la persona, depende cómo esté vestido, Sí, amiga, sí, ve, ay, Dios mío, Dios mío, señor, qué vergüenza, Padre bendito, sí, mira lo que usted hace, la pena que usted me hace pasar a mí, amiga, sí, mire, yo le dije a usted, ven, ya, tocó dejar esto así, pero no aprende, ahí aprende las cosas que uno no debe hacer, sí, amiga, eso sí, es cierto, yo le dije a usted allá, pero usted no me hizo caso cuando yo le estaba diciendo, sí, bueno, sí, ve, Así es, sí, ve,